¿Cómo están amigos? ¿Cómo están familia? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en tu segmento Conversando con tu abogado, invitándolos como todas las semanas. Esta semana un tópico sumamente importante. Vamos a hablar sobre cómo es una entrevista de matrimonio. Doctor Erwin, ¿qué pasa cuando llego? ¿Qué preguntas me van a hacer? ¿Qué documentación tengo que llevar? No te pierdas nuestro segmento esta semana. Nos vemos.